Es como poner un granito de arena a ese gran deseo del Padre Mario, ¿no? El deseo que en parte lo realizó en vida. Y bueno, vamos a terminar todo dentro de lo posible entre todos. Hablábamos mucho de metafísica, ¿no? Se quedaba, a veces cuando tenía tiempo, se quedaba un tiempo muy largo mirando mi obra, la malona cósmica, y le inquietaba, le inquietaba mucho. Y discutíamos, era un tipo muy, muy, ¿cómo definirlo? Muy agudo, Padre Mario, pero a su vez también bastante ingenuo su forma de ser, ¿no? A veces parecía un chico. A lo mejor era también una defensa para tanto sufrimiento que tenía alrededor, ¿no? Bien, además un poco de orgullo también por tenerlo acá. Un día charlando, justamente, estábamos ahí afuera. Ahí en el medio estaba una fuente chiquitita, donde está el manzalero. Me dice, me gustaría, cuando yo me muera me gustaría descansar ahí. Y a mí me quedó grabado. Bueno, cuando se murió un día charlando con Perla, le comento eso. Y Perla dice, dice, vos sabés que a mí me dijo lo mismo también. Bueno, dale. Y Pala, bueno, una estrella siempre, ¿no? Que se metió, revolvió todo, comprometió al medio mundo y se hizo, finalmente se hizo. Yo había hablado con el chico este, el arquitecto, y lo que quería era que se hiciera una capillita donde figuraran los tres elementos cósmicos, que es la pirámide, la esfera y el cuadrado, el cubo. Y más o menos lo lograron, o sea, no había mucha plata tampoco para hacer cosas. Pero en parte, en parte, digamos, está logrado la media esfera adentro, la pirámide arriba, y lo cuadrado, digamos, por el altar. Cuando se terminó el mausoleo, y quedaban esos dos espacios ahí de costado, yo dije, acá tienen que ir dos guardianes también, al cuerpo del padre. Y le puse los dos ángeles custodios, que es San Gabriel y San Rafael. Bueno, avanzó muchísimo. Yo pienso que se está llevando a cabo un poco la idea del padre Mario, ¿no? Diendo lo posible, porque, bueno, vos sabés, se lucha mucho para conseguir fondos. En fin, repito, lo que dije antes, si todos multiplicamos esfuerzos, bueno, conseguiremos llevarlo adelante. Ese sueño del padre Mario, terminar de realizarlo. Cariño para todos, un agradecimiento para todos los que están poniendo su hombro para terminar esto. Y repito, una vez más, entre todos tenemos que multiplicar y hacer.